muy buenas a todos gente estamos de vuelta con stronghold crusade las caramuzas llevamos por el 12 el arroyo pinta chungo no podemos hacer estrategia de atacarle y amamarla con esto de la fiesta no he podido grabar mucho pero bueno digo vamos a empezar un poco con stronghold que me apetece un poco de estrategia y ya luego vamos al del oeste nosotros empezamos aquí abajo en la arriba él tiene altura sólo tenemos por aquí pero claro desde aquí ya me puede atacar nosotros tenemos que ganar altura rápidamente y vamos más que rápidamente no puedo quitar eso del medio vuestra popularidad se está cayendo y ya ya que no de a construir en roda bueno tío ya no de a construir más ya no de a construir a ver ponemos esto antes de que empiece todo a irse para abajo ponemos una casita eso será fácil tiene los centros comunes de construir mi propio terreno me cago en tu puta madre que nada más que te gastar dinero en un puto mercenario coño todas las putas ya son iguales y creo que eso no que eso no va a servir de mucho podéis contar con nosotros a la hombre tío me está a tocarle los huevos a otro hombre le ponemos el mercado ponemos para sacar tropas podemos poner algo de cerveza para tener también la gente contenta de ganar dinero por lo tanto vamos a ver si podemos trincar uno de estos mínimos y poner también como mínimo uno de lúpudo no me cabe más pero puede ser que el trigo se quepa por aquí sí, correcto, el trigo cabe por ahí vamos a dejarlo de momento que almacene trigo no vamos a hacer toda la producción del trigo lo que sí vamos a ver qué ventaja tiene nada tiene solo uno ahí y piedras hay que comprarlas por fuerza aunque hay algo de piedra aquí que tenemos los mecanismos, sí tenemos los mecanismos pero no cabe nada no cabe nada, o sea todas las piedras hay que comprarlas vale no me preocupes hierro tampoco por lo que se ve estamos muy escasos gente estamos muy escasos entonces qué podemos hacer, qué podemos hacer vuestra popularidad está subiendo vale me gusta, me gusta que suba no sé por qué la pantalla me está pegando parpadeo no sé si lo notáis, sí, sí es que estoy descargando también cosas estoy intentando hacer ya de todo hacer una copia de seguridad de todas las fotos que tengo en la nube de todos estos años para atrás y no sé por qué me está pegando estos estos flasazos aquí abajo tío aquí, justo aquí abajo mira, otro no lo entiendo, no lo entiendo por qué me pega ese flasazo pero bueno vamos a ver si podemos aunque sea jugar vale, ya estamos recogiendo producción podemos empezar a producir vamos a dejar caminito para que puedan un montón de arcos se necesita madera vale hierro lleno no puedo pero sí que puedo lanceros aunque sean lanceros mierda para que hagan destorbas eh... un mensaje de corazón de león el desierto es un lugar cruel para luchar ¿estás seguro de que tienes el valor para ello? bueno, tengo 25 de hierro que directamente lo podría vender porque convertirlos en destor ¿qué le pasa a esta gente? ostia que vienen a por mí y han puesto la puerta en la otra punta tío no me deja cerrar para allá no me deja cerrar para allá no me deja cerrar para allá estamos siendo atacados estamos siendo atacados ya, ya lo veo el almacén está lleno el almacén está lleno mi señor como va a estar lleno ya tío no puedo poner ni escalera tío está todo muy limitado demasiado farsa tío me pueden atacar por ahí tío no me jodan no ay por dios mamacita estamos preparados se necesitan armas Sire os saludamos adelante ay mamacita mamacita que ganas de dar por culo tiene una nota esperando órdenes se necesitan reclutas Sire arqueros preparados el almacén está lleno mi señor que cree que le haga yo mi señor me caí como que ya mi arco es vuestro mi señor no caben más aquí arriba todos esos muertos venga en serio en serio llegan no han durado una leche esperando órdenes se necesitan armas Sire esperando órdenes no han durado una leche la gracia es esa que ellos se pueden cerrar perfectamente en un cuadrado y yo que no tengo ni espacio para cerrarme en un cuadrado porque es que falsamente yo no lo veo pero ahí hay una brecha tío una vez yo no tengo manera de bajar ahora ahora esto ya estamos bueno vamos allá vale no te crees que esto son horas de llamar la gente es que no entiende ni que son fiesta ni nada Y que uno puede que ya no esté trabajando Ay, por Dios Como no me fabrique cosas, tío No puedo hacer gran cosa Encima es de la madera, ¿qué coño le pasa? Venga, termina ya, hombre Está trabajando, está trabajando, está trabajando Pero no me termina para fabricar esto Encima es... Ay, por Dios, ay, por Dios Ay, por Dios, mamacita No puedo poner muchos más de árboles Porque es que si no Es que quedan dos y están ahí tocándose los huevis En qué momento me han matado a los otros, tío Ay, por Dios ¿Qué le costaba dejarme un plano más grande De la situación? Mira, mira, mira por lo que han ido, tío Han ido aquí para... Un mensaje de corazón de león La guerra es un juego peligroso, mi señor Como está descubriendo Han ido aquí para que ellos puedan construir algo, ¿no? Se necesita madera Sí, qué cabrón, tío Ahora no tengo madera para construir Un mensaje de corazón de león Muy valiente Luchas como un hombre Mi arco es vuestro Estamos en camino Lamentablemente No puedo hacer gran cosa Que ahí Construyendo cosas, ¿sabes? Para que la flecha tampoco llegue Es una forma De que no lleguen a atacarme Construy ahí en medio No me queda mucha piedra Vale, vamos a comprar algo de piedra Y ahora vamos a unir estas dos torres por aquí O algo así Yo no sé si a ver ¿Mi señor? Sí, vale, llega Vale, pues entonces En teoría debe llegar a todos lados Lamentablemente voy a tener que gastar dinero en madera Porque no puedo esperar a que este produzca Toda la madera que necesito Eso se ve que está un poco lleno Es que no voy a tener tanta madera Como va a poner Un mensaje de corazón de león Mis hombres están hambrientos de batalla Y yo también Prepárate para... ¿Otra vez? No hay mercancías suficientes Ya lo sé Vendemos todo eso Estamos siendo atacados Esperando órdenes Se necesitan reclutas, Sire Instrucciones Nos vamos Vale, vale, vale Vamos a preparar esto Vamos a prepararlas Y aquí Y aquí Hostia, tío Me han puesto musiquita de rociera aquí atrás Me caigo en la leche Espero que no se esté escuchando Esperando órdenes Se necesitan reclutas, Sire Esperando órdenes Lo sé, por eso voy a subir A esta gente aquí Esperando órdenes Se necesitan reclutas, Sire ¿Sí? ¡En marcha! Se supone que tiene cubierta Para los dios Pero nada Es seguro no es una mierda, tío Cuidado, cuidado ¡Estamos en camino! Esperando órdenes Se necesitan armas, Sire Mi señor ¡Nos vamos! Se necesita piedra Es que no me va a durar tampoco La ballesta no me va a durar nada Creo que vamos a tener que empezar Andar por culo De la manera que yo Y todo el mundo Con la cebolla Taller de ingenieros Su excelencia Sácame dos No, son tres No, sí, son tres Ya, ya me vienen por allí ¿Instrucciones? Esperando órdenes ¿Apuntando? Es que es una mierda Por eso es que me entran No puedo cerrar El granero está lleno, mi señor Vale Nuestro tesoro se está vaciando Empezamos con impuesto Nuestras reservas de comida Están disminuyendo Mi señor Nuestro tesoro se está vaciando ¿Sí? ¡Otrovesadlos! El señor Un mensaje de corazón Un mensaje de corazón de león La guerra es un juego peligroso Mi señor Como está descubriendo ¡Con bontillo! La guerra no es un goble Lo que tú eres un hijo de puta Que tú te has podido cerrar ahí Y estás produciendo en masa Nada más que Que cosas, ¿sabes? Y te está gastando todo el puto dinero Que lo tendrás como un tirano ¿Cómo podemos ayudar? Lo que pasa es que yo ahora te voy a dar Tela de por culo Construyendo equipo de asedio Un momento Voy a tener que mirar la grabación Porque no sé qué acaba de pasar El granero está vacío Me ha destruido el granero ¿Cómo? Nuestras existencias de oro Crecen a ritmo constante Dudo que le haya dado yo sin querer Y yo Que todo hay comprimido, gente Todo es comprimido A ver si este se pone a trabajar Por lo menos Para que se venga más arriba la cosa Porque es que... Estamos siendo atacados Mi señor Pero mi... Hostia, que mis dos guerreros Se han ido para allá Me cago en la madre Se necesitan armas, Sire Os saludamos Comed acero Ah, claro El que se ha colado para allá Ha ido por el granero Hijo de perra Se me ha colado uno Y no me ha dado tiempo A reventarlo, tío Necesito poner una línea de defensa De guerreros ahí, tío Aunque sean... Aunque sean de los mierdas, tío No podemos situar eso ahí, mi señor Para que vaya por ahí, tío Me he podido recuperar Me he podido recuperar Pero ojo Ojo al detalle de proteger ese sitio Como sea, gente Esperando órdenes ¿Vuestra popularidad Decide sus instrucciones? Es que encima pasa eso Por la gloria Seleccionar los guerreros que no son... Trabuco preparado, señor Calculando Calculando, venga Destruyame esas puñas de la torre Que yo pueda poner arqueros ahí Vale, ya me dan más No hay cambios en el tesoro, señor ¿Cómo está la feliz... El feliz? El pueblo os adora, señor Muy bien ¿Más cuatro por algo con la comida? Sí, porque la... Ah, claro La comida está todavía en rachas extras Nuestras existencias de oro Crecen a ritmo constante, Sire Ya no me crecería de la torre Vamos a poner... ¿Su excelencia? Otro tres Me arriesgaría a poner una casa más Para poder reclutar más gente Pero es que, por ejemplo, ¿cuánto...? Me voy a poder reclutar cuatro... Esperando órdenes Necesitáis comenzar con nosotros Esperando órdenes En marcha Estamos en camino ¿Sí? Cuarenta y tres Está un poco por abajo la mitad ¿Su excelencia? ¿Es que no me da cuenta? Esto me cuenta ciento cincuenta, ¿eh? Construyendo equipo de asedio ¿Su excelencia? Me quedan cinco mil setecientos de oro Nuestro tesoro se está vaciando Ahora, poner una casa más Ganamos dinero también Me quita comida, pero ganamos dinero ¿Necesitáis construir algo? Una decisión algo complicada, pero bueno Construyendo equipo de asedio Trabuco preparado, señor Calculando Trabuco preparado, señor Trabuco preparado, señor Y voy a tener que comprar piedra Vaya, hombre A esta silla Trabuco preparado, señor Lo haremos lo mejor que podamos Un mensaje de corazón de león Puedes derribar unos cuantos edificios ¿Qué tal un combate limpio? No, no Combate limpio y aunque hará Calculando ¿Qué con...? ¡Uy! Bueno, 7, 7, 7, 14 Me conocéis la mayoría ¿Dónde tienes la comida, tío? ¿Dónde tienes la comida? Además, ¿cómo coño puedes tener tanta comida Con un solo de estos de queso encima? ¿Queso puede ser...? ¡Eso es! ¡No! ¡No te veo, tío, el de la comida! ¡Eso es! ¡Trabuco preparado, señor! Ahí, ahí ¡Cálculando! Monta esta equipe de Alea Dale fuerte ahí ¿Qué le pasa? ¡Se necesita piedra! No, pasa nada Págo más piedra ¿Qué me chupa? ¿Vente de piedra que son las que he comprado? No, me he cogido 10 ¡Trabuco preparado, señor! ¡Qué pena que no haya puesto uno de vaca, hombre! Va a tirar una vaca ahí Toma ahí, bien dado ¡Cálculando! ¡Cálculando! Mira dónde está, mira dónde está Podéis contar con nosotros Necesitan armas, Sire ¡Arqueros preparados! Sí, mi señor Esperando órdenes Mi arco es vuestro ¡Nos vamos! Que vaya a salir a la muralla ahora ¡Trabuco preparado, señor! ¡Ah, que me lo he cargado! ¡De luz! ¡Calculando! De luz me lo he cargado Me he cargado la comida Sí, sí, sí Producí, producí Vosotros producí Espérate Su excelencia Que me ha gustado Excelente ¿Qué necesita hacer? Yo Nada Construyendo equipo de asedio Su excelencia Nuestras herramientas están preparadas Construyendo equipo de asedio Fíjenos una tarea Fíjense Voy a poder hasta vender lúpudo Porque Ni alerro he vendido ya No hay mercancías suficientes El lúpudo aquí me está sobrando Incluso la madera ya Ya me sobra hasta la madera No voy a vender todo Pero bueno ¿Cómo está la febrisita? El pueblo os adora el señor Trabuco preparado, señor Es que es una putada, tío Se me la ha cargado Y hemos perdido ahí un montón de comida, tío Si no Podríamos haber puesto esta Racha de comida de tres ¿Mi señor? Calculad No te preocupes Se te va a gastar la piedra que tienes Eso es Calculad Para que no se quema tropas ¿Disparan todas? Sí, todas tienen piedra Madre mía Como huele eso Y qué gustazo Eso es Eso es Encima me pone aquí Una de estos de Ahí, ahí, ahí Calculad Que le vamos a la donde más le duele En todo lo que cuesta dinero Que fabricar otra vez Las torretas esto Para fabricar flechas y armas Cuesta dinero Eso es Se necesita piedra No aprende, ¿no? Bueno, si le doy aquí Y se restablecen todo Sí Comentamos de piedra Compramos piedra Podéis contar con nosotros Esperando órdenes Instrucciones Ahí Para por lo menos una muralla Esperando órdenes Sí En marcha Arqueros preparados No puedo llegar allí, señor Mi arco es vuestro Esperando órdenes Se necesitan armas, Sire Mi señor Estamos en camino Trabuco preparado, señor Calculando Instrucciones Es un riesgo Pero vamos juntos Botanic Eso es ¡¿Sí? Tengo que reventarme ya a estos dos que están ahí colgados de la mierda. Son dos sueltos. ¡Flechas con huesca! ¡Encontrando objetivos! No tomo la bolquita aquí atrás. Un día como hoy no puedo ni nada, pero bueno. Básicamente necesito un arco aquí. Arco, arco, arco. Siguiente. ¿El poder o la gentilitud? Me ha dejado seco ahí, yo de arqueros, pero bueno. Me ha dejado, pero yo le he dejado seco ahora, eh. ¿A dónde vamos? ¡Partimos! Agresivo. ¡Arqueros, preparados! ¡Apuntando! ¡Mi arco es vuestro! ¡Esperando órdenes! ¡Se necesitan armas, sire! ¡Mi señor! ¡Nos vamos! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Vamos a ver si va! ¡Calcularla ahí a la comida otra vez! Que ya la habrá rellenado. No se lo puedo ver, tío, la comida que tiene, eh, ¿no? Una cosa. ¡Qué mal! Vale, han muerto todos, ¿no? Entiendo. No me ha pasado a nadie, porque si encima me han pasado y en dos vasos para caer, tiene cojo. ¡Esperando órdenes! ¡Se necesitan armas, sire! Podéis contar con nosotros. ¡Se necesitan armas, sire! ¡Instrucciones! ¡En marcha! ¡Se necesita piedra! ¡Vamos, piedra! ¡Y para ahí! ¡Lo haremos lo mejor que podamos! Creo que me he quedado 100 piedras, gente. ¡Sí! ¡Se necesita piedra! Un gran gran granero enorme, pero bueno. Yo por lo que jugué lo dejé arruinado. ¡Calculando! No le da tiempo ni al granero por reconstruirlos. ¡Venga, venga, venga! ¡Dispárale ahí! ¡Dispárale! ¿Tanto los arqueros disparando? Sí. ¡Esperando órdenes! ¡Siempre preparados! ¡No, tú no! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Decidnos qué hacer! ¡Vamos a ver! ¡Arqueros preparados! ¡Que me subáis aquí! ¿Dónde tenemos? ¡Perdad! 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 ¡Estaremos los depolidos! ¡Más bien! noch al salir. ¡Perdad! ¡Más bien! 5K Voy a meterme en un trato aquí. Unms murdo. Coc broader o algo. No, más más otras ellas. ¡Trabuco preparado, señor! ¡Trabuco preparado, señor! Vale, grave y destrozado, ¿no? ¡Calculando! ¡Ah, ha destrozado otro hombre! ¿Qué haces, tío? ¿Cómo están de vida? Bueno, están dando ahí que te pego, pero no... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Calculando! ¡Qué haces! ¡Calculando! ¡Ah! ¡Como cruje de felicidad! Es que están metidos... Es que la guerra es una cosa muy peligrosa. Es que yo no sé cómo te metes. ¡Ay, chiquillo! ¡Ay, chiquillo que te va a caer! A ver, no está. No está todo por laña nada. A ver, señores. ¡Sí! Todos a uno. 52 arqueros, un modo agresivo. ¡Flechas preparadas! ¿Vale? Pues baja por este, si es posible. ¡Eso es! ¡Así vamos haciendo un poquito de mella, ¿vale? Encima estamos focando que le estamos dando a los dos lados. ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Pero que es! ¡Trabuco preparado, señor! ¿Tú qué te crees? ¡Calculando! ¡No, no, no! ¡Te vamos a ir a hacer mercado! ¡Lo bueno es que... ¡Como no tiene! ¡No puede! ¡Es que no puede! No tiene nada de donde caer nada Lo tenemos atignado que es el único ejército que le queda Lo resto no tiene de mercenarios No, lo tenemos No tiene piedra suficiente como para construir el cuartísimo Trabuco preparado, señor No, pero ya ha caído otro mal Arqueros preparados Encontrando objetivos Ahora vamos a preparar una pequeña cuartella Esperando órdenes Podéis contar con nosotros Esperando órdenes Podéis contar con nosotros Mi arco es vuestro Estamos en camino Vamos a atacar con unos 25 arqueros No está mal Se necesita piedra Ay, ya estamos con la piedra otra vez, macho No, ¿esto qué pasa aquí? Cuatro Nuestras reservas de comida Se está matando Se necesita piedra Calculado No, no, no te puedo dejar No te puedo dejar que vendas nada Ni madera, ni leche, ni nada No te puedo dejar Un mensaje de corazón Un mensaje de corazón de león Los acontecimientos han llegado al punto que el rey debe esconderse en su castillo Así que debo cobijarme Sí, sí, hazlo lo que quisiera Pero yo te voy a dar Un mensaje de corazón de león Puedes derribar unos cuantos edificios ¿Qué tal un combate limpio? ¿De dónde es? ¿Te ha dado tiempo a qué? ¿A sacar un par de arqueros? Y no sé de dónde lo ha sacado Porque no tiene cuartel Trabuco preparado, señor Calculado Yo me he atorro también Acaba con ese tonto Te estoy reventando Te estoy reventando incluso Partimos ¡Nos vamos! Trabuco preparado, señor Otra vez, tío Mira que eres pesa con el guerrero ¡Ah! Fío de puta lo que ha hecho Calculando Y a por él Ha destruido todos los edificios Para recuperar algo de material Con el que hacer mercado O tomar mercado Calculando Y estamos siendo atacados Instrucciones Apuntando Eso es Habrá puesto incluso Cosas para quemar O no lo habrá dado tiempo O lo habrá destruido ya ¿Quién sabe? Esperando órdenes ¡Hostia! ¡Mierda! Me iba a subir en la torre Trabuco preparado, señor Atacando Calculando Podéis contar con nosotros Simple ¿Sí? ¡En marcha! ¿A dónde vamos? ¡Nos vamos! ¿Por qué no saben que hay alguna trampa? ¡Sí, mi señor! ¡Partimos! ¡Siempre preparados! ¿Qué será? Decidnos qué hacer ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Estamos siendo atacados! ¿A dónde vamos? ¡Siempre preparados! ¿Qué será? Agresivo total ¡Punto! Decidnos qué hacer ¡Es que hacer ¡Siente el poder! Ahora lo que podemos hacer Como esta entusión No hay mercancías suficientes No hay espacio en la armería ¡Claro que no! ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Sí, jefe! ¡Se necesitan armas, Sire! O sea, también puedo Bunear con esto ¡Todo cerrado! ¡Sí, jefe! ¡Se necesitan armas, Sire! ¡Se necesitan armas, Sire! ¡Sí, jefe! ¡Moveos, perros! ¡Es nervoso! ¡Es nervoso aplastante! ¡Ah! ¡Simple! ¡Está chupado! ¡Arqueros, preparados! ¡Luchas, preparadas! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¿A dónde vamos? ¡Siempre preparadas! ¡Eso será fácil! ¡Mi arco es vuestro! ¡Estamos preparados! ¡Esto es demasiado fácil! ¿Qué será? ¡Decid siempre! ¡Está chupado! ¡No hay problemas! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡¿Qué desea? ¡Somos los más... ¡Carguen! ¡Eso es! ¡Mi señor! ¡Excelente! ¡Flechas con muesca! ¿Instrucciones? ¡Estamos en camino! Podréis contar con nosotros. ¿Necesitáis algo? ¡No sabrán qué les golpeó! Un mensaje de corazón de León. Así que me han vencido. ¡Y mis pobres huesos deberán descansar sobre estas aregas maluditas! ¿Cómo me parece a mí que sí? ¡Alejo! ¡Victoria, gente! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tropas enemigos! ¡Tropas enemigos muertas! ¡Me han matado 127! ¡Me han matado 127! ¡Me han matado 122! ¡Me han matado ahí, ahí! ¡Me han matado el chisme este! ¡Me han matado el chisme este! ¡El cuartel! En el momento que le quitas el cuartel y ya no tiene materia para fabricar, ¡ganamos! Así que, like, victoria y comentar. ¡Nos vemos!